ISEA FELTMAN Yo me llamo ISEA FELTMAN, el apellido FELTMAN. Yo nací en la ciudad de Jotín en el año 1933, el 18 de febrero. Cumplo 86 años y soy de Rumania. La Rumania está en la parte de Sarabia, que tiene la unión al lado de Ucrania, por el río Dniester. En el año 41, cuando entró el ejército, se quemó la casa nuestra, toda la calle, todo. Y enseguida nos llevaron, cruzando Dniester, a los guetos de Ucrania. Al ir al gueto de Ucrania, nos cruzaron con una balsa. Una balsa pasaba y una balsa se tiró al río. Y nos, bueno, nosotros pasamos. Llegando a la parte de Ucrania, eran 300 kilómetros donde nos llevaron. Al llevarnos tardó mucho, porque todo era a pie. Y a veces sí se conseguía. Y lo que nos custodiaba eran el ejército del ejército alemán y Rumania, porque Rumania se adhirió enseguida. Que estaba con Alemania. Hasta que llegamos, que vendría cerca de Kiev, unos 15 kilómetros. Y ahí era establecido el gueto donde estuvimos nosotros. Al caminar, al llegar a Ucrania, nos llevaban todos de a cuatro. Todas las leyes. Y mi hermana, Sonia, que vos la conoces, la conociste, pobre. Y le dieron una patada en una pierna. Porque estaban los ucranianos también son. Y de todo este tiempo que estuvimos en el campo, les salgaba la pierna. Y no había nada. Porque entonces, con una hoja de un árbol, mi padre se la ponía y se la tomó. Y así estuvimos hasta casi el 45 al principio. El caso de ella. Y después, cuando nos liberaron, cuando cayó la partizana, y después venía el ejército. Ahí lo llevaron y le vendaron. Ahí le dieron, porque ya tenía remedio americano el ejército. Esto fue un caso. Bueno, la vida en el gueto era distinta. Era tipo una habitación que podía haber estado, no lo digo mucho. Mis tíos, mi tía. Yo tenía una tía que se había quedado viuda y vino con los dos hijos. Uno murió al lado mío. Y el otro, bueno, se quedó después. Copa y gorrote. Tal es así que los papeles que vos hicés todos. Vos los debés tener, no sé si tenés todavía, hay figuras, todos, de copa y gorrote. Bueno, y esto duró. A mi padre lo llevaban a la mañana a trabajar. En que insistía el trabajo era limpiar la calle para que pueda pasar el ejército o caminar. Y nosotros, los chicos, variando. Y día a día se murió la gente, murió la gente. Y venían las enfermedades. Yo tenía tífus, mi hermana, todo. A nosotros nos salvó el tífus del frío. El frío nos ayudó. Y de la comida, era un gueto que estaba tapado con madera. Y lo que era, era muy corrupto los ucranianos. Y nosotros, al ir, mi padre era joyero. Entonces alcanzó a llevarse las herramientas. Que no lo sacaron. Entonces se trabajaba sobre él, sobre una sillita que había. Y bueno, le hacía algo, a la gente le traía un pan. O le traía el... Y así se iba todo el tiempo. Hasta que... Después llevaron a mi padre algo de seis meses. Y nosotros estuvimos en un bosque porque nos sacaron de ahí. Que todavía nunca sabíamos de por qué nos sacaron de ahí. Volvió. Y mi padre, mi padre le hizo frente a un oficial alemán. Porque él le dijo que le haga un cuchillo. De un tenedor. Y entonces mi padre le dijo, o me matás, no te lo hago. Pero me trepa. Y tardó no sé cuánto, porque todo a mano. Había con qué soldar. Y bueno, le salió la pule. Hasta ahí aprendí cómo se pule sin motor, sin nada. Y este... Trajo pan. Esta es una de las anécdotas. Y donde estuvimos nosotros, trabajaban mucho los partizanos. Y donde estábamos nosotras, ahí en Copaigot, viene a ser una aldea, muy montañoso. Y bueno, ahí empezó, y cuando empezó la ofensiva soviética, ya no saben... Vigó un momento en que se venían a esconder. Porque los partizanos, de noche, como bajaban, abrieron pozos en el camino. Y ahí se caían y los mataban, ahí los mataban. Y a nosotros, nos salvaron los partizanos. ¿Cómo nos salvaron? Porque ahí, todo cuando llamaban, cualquier cosa, todo a una placita. Ya quedábamos poco. Nos pusieron en toda fila, todo alrededor. Y apareció un, no se dice, jeep. ¿Cómo eran los coches, el coche alemán abierto? Vos lo traducís, se lo explicás. Y entonces, lo que nos, este, no sé cómo se llama, nos cuidaban. Se pusieron así. Cuando se pusieron así, los mataron a todos. Eran partizanos. Y enseguida, empezaron a hablarnos, lógico, todos, eran todos, sí, todos, la mayoría. Porque ahí, para ser partizanos, si alcanzaste en Ucrania, tratar de algún modo de salvarte, de salir del gueto, era todo bosques. Y ya, trabajaba mucho. Bueno, empezaron, y rompieron todo. Y teníamos miedo todavía. Si vuelve el ejército, y a las dos horas empezó a caer el ejército. A todo esto, me adelanto. Hubo un bombardeo, porque estaban de Kiev, que eran unos 15 kilómetros que avanzaban, y todos los tres días estuvimos tirados en el suelo. Bombardeaban, 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 iba adelante. Y no paraban nunca, dieron. Hasta agarraron muchos prisioneros. Al agarrar muchos prisioneros, no sabían qué hacer con ellos. Entonces, se lo daban de vuelta a los alemanes. A los, digo, a los romanos. Es decir, los romanos llevaban de vuelta. Y bueno, y ahí empezó de vuelta. Nosotros, con un mes, dos meses, ya no dieron, ya había comida. Venía el camión, traía el pan. Y ahí, el caso de mi hermana, fue la primera vez que conocí una pomada, se llamaba hipoclose. Que los americanos traían, este, bueno. Pero, digamos, la casa, está bien, que nosotros teníamos un montón. Quedábamos más o menos unos 10 personas, ¿cierto? El resto, todo se murió. Bueno, quedamos ahí. Y había que volver de vuelta a la ciudad de Jotín. Donde nací, donde estaba. Y cómo se llega, ya era distinto. Por el mismo camino. Por el mismo camino, pero ya estabas en libertad. Vos conseguías un carro. La misma gente que antes nos pegaba, te aprecian el carro, te llevaban. A mí tardó bastante estos 300 kilómetros. Y cuando llegamos, donde estaba la balsa, porque estaba, cruzaba la balsa, había un ataque de la aviación cruza. Todavía la parte de esta, todavía había focos. Y había un bombardeo. Y tenía una izquierda acá. Y nos salvamos. Llegamos a la orilla. Y empezamos a ir de vuelta. Como se dice, cuando llegamos a casa, la ciudad nuestra, la calle nuestra, estaba toda quemada. Porque era el caso de Rusia, cuando se retiraba. No le quería dejar nada la parte esta de Alemania. Porque fue muy rápido el avance alemán ahí. Y bueno, ahí estábamos y ya estaba la Unión Soviética. Entonces nos acomodamos. Había una casa de un tío mío, que en otra calle. Y ahí estuvimos dos años. Ya la Unión Soviética, pero en la misma ciudad. Ahí mi padre empezó a trabajar. Nosotros fuimos al colegio. No había cuadernos. No había nada. ¿Cómo fue que mi padre se, no sé, ingenio? En los tribunales había muchos papeles. Entonces daba la vuelta. Hasta que después empezaron a traer el ejército, este, cuadernos, todo. Ya estaba la Unión Soviética. Y viva Stalin. Y Stalin llegó un momento, habrá sido mucha presión, digamos. Si alguno quiere ir al centro de Rumanía, podía viajar. A todo esto me atraso en esto. En el gueto mismo, cuando murió mi primo, y quedó el más grande, cayeron de la brigada de Israel con el ejército. Y se llevaron todos los, como llaman todos los huérfanos. Y se los llevaron a él. Y perdimos como 20 años, que no sabíamos nada de él. Y por intermedio de la AMIA, porque no se podía ir. Lo ubicaron. Era un nombre de él, voy a mostrar la foto, con siete hijos. Y después era el ejército, no coronel, creo que el capitán del ejército. Yo no lo alcancé a ver, porque nunca pudo viajar, pero son y así. Bueno, entonces viene el caso nuestro, que dejaron salir, y nos alegramos con mucha gente, los pocos que quedamos, y fuimos el camino así a Bucarist. Y llegamos a Rumania, ya ahí vino el joint. ¿Te acuerdas el joint con la...? Sí. El joint que fue, organizó el ORD. Sabés que el ORD se hizo en Alemania. Vos debés saber más que yo. Esto. Y de ahí, estuvimos dos años en Tecuch, en Rumania, cerca de Bucarist. Y bueno, también, yo ya era un chico más grande, y de ahí, nos daban una mano el joint. Salimos de ahí, entonces había mis tías, yo tenía acá tres tías, que mandaron la llamada, para venir a Buenos Aires a Argentina. A Israel no se podía ir, porque estaba luchando. Bueno, y de ahí, se tranquilizó, y nos llevaron, ya teniendo el pasaporte, nos llevaron, hicimos, salimos de Rumania, y nos llevaron a Hungría. Tuvimos Budapest. Y de Budapest, nos llevaron a Viena. Cuando llegamos a Viena, todavía andaban los cuatro jeeps. El bus, el arma, todo esto, andaban custodiados. Y de ahí, nos fuimos, nos llevaron a Italia, a la ciudad de Roma. ¿Por qué nos llevaron ahí, hasta allá? Había que cambiar el pasaporte, porque acá, no dejaron entrar a los judíos. Era la ley, todavía, del gobierno. Y de mucha, la mayoría de nosotros, algunos vinieron por Paraguay, nosotros venimos por Uruguay, hasta Uruguay. Y de Uruguay, era el contrabando humano. Y entonces, mis tíos, se arreglaron allá, y nos trajeron acá. Bueno, y acá, empezó la vida, la lucha de la vida, para subsidiar, había que trabajar. Yo ya tenía 17, 18 años, al venir acá. Mi momento más feliz, es ir hasta acá, que pude armar una familia, tener mujer, tener dos hijos. Eso se llama felicidad. Bueno, eso es más o menos, lo que te puedo, por si, mi vida. Gracias. Gracias.